Vamos, animad, animad, sociología. ¡Eh! Hola, soy Francesca y soy estudiante de sociología aquí en la ICESI. Un sociólogo o una socióloga es un profesional capaz de comprender cambios tecnológicos, económicos, políticos o socioculturales para hacer políticas públicas y proyectos que generen bienestar social. Estudamos el comportamiento de los grupos y de los individuos y aquí en ICESI contamos con un enfoque interdisciplinar que nos permite una mirada crítica para abordar problemáticas sociales. El sociólogo y sexista cuenta con la fortuna de salir a campo desde los primeros semestres, lo que es súper importante para tener el conocimiento práctico antes de ser egresado. Además, contamos con una formación sólida en investigación e intervención social, gracias a docentes que han viajado alrededor del mundo y cuentan sus experiencias profesionales y de vida con nosotros. Contamos con constante asesoría, apoyo y formación en liderazgo. Esto nos permite emprender trabajo colaborativo e interdisciplinar para hacer intervenciones sociales. Por eso contamos con espacios como el laboratorio etnográfico y semilleros como el de diseño, el de género, el de estudios afrodiaspóricos e indígenas que nos permiten conectarnos con problemáticas reales y actuales. Donde se vean relaciones entre personas o hayan sociedades, ahí podrán haber sociólogos. Pero más preciso, un sociólogo puede trabajar en la administración pública creando políticas públicas, en diseño de proyectos con fundaciones u organizaciones sociales, en la academia como investigador o profesor, en empresas desarrollando gestión, innovación y responsabilidad social, en medios, emprendimientos o diseños con miradas sociológicas. Por eso tenemos egresados vinculados con la Subsecretaría de Equidad de Género, Secretaría de Desarrollo Económico Cali, SURA, Instituto de Estudios Interculturales Javeriana, Fundación WWV y muchos otros que se han proyectado internacionalmente. Somos auténticos buscadores del cambio y por eso nos hemos ubicado en el puesto número uno de las pruebas Saber Pro. Entonces, los esperamos. Chao.